Hola mirenita platanera, bienvenidos a un nuevo video de Simba En el video de hoy estamos en Garden of Bam Bam Y vamos a conocer por primera vez a un personaje nuevo Que va a ser nuestro amigo Si, un personaje llamado Mr. Kickster Que de verdad nos va a ayudar a rescatar a nuestro hijo Así que pega tu like, suscríbete en este canal, activa la campanita de notificaciones que suena Y no te olvides de seguir escuchando la canción de Garden of Bam Bam que suena así Y si te gusto y quieres seguir disfrutándolo al final del video con un solo clip podrás hacerlo Comencemos Ok chicos y ahora si vamos a conocer a nuestro amigo y el que va a salvar a todos los personajes De Garden of Bam Bam, vea lo que está ahí prisionera con la mamá de Stranger Flynn Que al parecer resultó ser una loca amigos Ok chicos, uy 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 le estamos dando electricidad a esta señora, a la Doña Flynn Uy cuidado, cuidado amigos nos quiere aplastar, nos quiere hacer un ceviche Ok chicos, vamos a correr porque necesitamos darle a las perillas de acá para darle gas Y así poder eliminarla Uy muy bien Kitesaurus, Kitesaurus la mordió Ok tenemos que darle electricidad acá Y luego saca un gas que al parecer le hace daño a la mamá Flynn Ay Dios mío, ¿qué es eso? Se está encendiendo eso allá abajo, creo que se está quemando las nachas Ay no, ¿qué es esto? ¿Qué es eso chicos? ¿Un tubo de Gibanion? Yo creo que ese es un tubo de Gibanion amigos Uy no, 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 vean Ahora el hermano de Flynn la está agarrando Y miren Kitesaurus se nos está llevando a nuestros amigos Pero a ver, ¿nos estará ayudando o no? Uy uy, ¿qué está haciendo esta? ¿qué está haciendo esta? Necesita, ay Dios mío, le dimos electricidad a la señora Flynn Cuidado, cuidado, cuidado Ay 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 ay, Dios mío A ver gato, ¿pero tú cómo haces? Dios mío, creo que murió Creo que murió Uy, ¿qué es esto? No entiendo nada ¿O será que ha sido liberada? Ay no, ay no, se cayó Se cayó ¿Por qué se fue? ¿Por qué murió? Porque al abismo se cayó Ok chicos, se cayó en el abismo Y ahora tenemos que buscar a nuestros amigos, ¿no? ¿A dónde se los habrá llevado Kitesaurus? Kitesaurus, ¿a dónde te llevaste a nuestros amigos que estaban presos? Por favor, ¿me puedes decir? Y tú, por favor, fuera de aquí, no confío en ti Ok, ahí está nuestro amigo Hola Ok, ¿cómo está Cherry? Ay, ¿lo va a apoyar? No me digas que lo vas a apoyar, por favor O le vas a dar eso No, 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 no Por favor, necesitamos Que nos unamos Para salvar esto de una vez Y consigamos a nuestro hijo Ok, ¿quién era ese? Ay, Dios mío, ¿quién era ese? ¿Ese era un pequeño lobo? Veo chicos, el hijo de... No, amigos, el hijo de Quashpickle Y de Quashpickalina ¿Quién más falta? Faltaría rescatar a algunos más, ¿no? A ver, ay, 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 ¿quién es este? ¿Quién es este, amigos? No sé quiénes son estos hijos Hola ¿Qué es esto? Ok, los colocamos aquí apilados ¿Pero qué, están vivos o están... ¿O están muertillos? Espero que estén vivos, amigos A ver, deja de amenazar al sheriff Que lo vas a apoyar Porque tú no eres doctor, ¿ok? Por favor, no lo vas a apoyar ¿Qué es esto? Uy, agarré ¿Qué es esto? He agarrado un papel Y tiene un dibujo allí Como de un personaje Al parecer, creo que tenemos que buscarlo Esa es nuestra misión Pues, hombre, vamos a hacerlo ¿Qué más nos toca? Pues lo vamos a hacer Nos vamos a acercar Y vamos a abrir esta puerta Que está aquí arriba Perfecto Abrimos esta puerta ¿Y será que está acá? ¿Entramos en una habitación verde? Ok, vamos a ver Mírenlo ahí, chicos Mírenlo, mírenlo Ahí, 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 amigo Amigos, ¿vieron la arriba? Se dibujó un propio dibujo Él mismo ¡Me cae bien! A ver, o sea La habitación es de otra persona Pero él dibujó Su personaje allá arriba Como él quiso Y ya, esa es su habitación Pues Ok, vamos a ver ¿Qué es esto? Ya no había estado aquí antes ¡Ay! Hola Ok, creo que tenemos que encender Estas luces de acá ¿Para qué será esto? Esto será una especie de puzzle ¡Oh, amigos! ¡Vean esto! Creo que tenemos que hacer Una combinación perfecta Para poder escalar para allá Como para que se creen Un tipo de escaleras Ok, perfecto Vamos a ver ¿Qué sucede? No sé cuál será La combinación perfecta Debe haber algo acá Miren, hay un papel Ok, dice No te olvides Del señor dentista ¿Qué? ¿Cómo así que no me olvides Del señor dentista? A ver Colocamos esto acá Y creo que lo hice ¡Ay, ay, ay! ¡Amigo! ¡Ey! ¿Pero qué es eso? ¿Hola? Nos está saludando, amigos ¡Está lindo! O sea, no me da tanto miedo Como que me cae bien A ver ¿Cómo te llamarás? Vamos a... ¡Ay, Dios mío! Me estoy cayendo Este está como chueco ¡Epa, epa, epa! ¡Cuidado, cuidado! Está como chueco No sé si estoy raro Creo que estoy mareado, amigos Creo que estoy mareado Tenemos que subir Por estas escaleras Pero con mucho cuidado Porque estas escaleras Están como desequilibradas No sé qué sucede Así que, bueno Vamos a subir por acá ¡Perfecto! ¡Uy, uy, uy! ¡Amigo! ¿Me puedes ayudar? No, no te puedes quedar ahí Como una estatua Ok, vamos a saltar ¡Ayúdame, amigo, por favor! ¡Ayúdame! ¡Ay, me ayudó! ¡Gracias, amigo! ¡Hola! Te los juro, amigos Que me cae bien Dice que quiere jugar conmigo ¿Pero qué quiere jugar? ¿Qué es esto? ¿Unos árboles? ¡Ah! Esas son las cosas Con las que practica Yake-chan, ¿no? Con las que practica Karate Kid ¿A dónde me quieres llevar? ¿Hola? ¿A dónde se fue? ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué pasó? ¡Ah, miren! Se llama Mr. Kickster La misión de Mr. Kickster Es dar un kick Muy fuerte Y para eso No sé qué hay que hacer ¿Será que tenemos que correr? Agarrar ¡Ah! Tenemos que correr por acá ¡Uy, cuidado con esto! ¿Para qué tenemos que correr por aquí? No entiendo Pero bueno, yo lo hago Yo sigo a mi amigo De verdad me cae súper bien Mi amigo, vean Pero vean ¡Qué rápido, por Dios! Es súper rápido Yo creo que es un ninja Es un ninja con orejas de perro Tres ojos Y súper raro Uy, ¿ahora? ¿Ahora qué hay que hacer? A ver, Mr. Kickster ¿Me ayudas? Pero vean eso Pero vean eso Este hombre De verdad Creo que me puede servir mejor Como amigo Que como enemigo Ay, Dios mío Siento que un palo de esto Me va a chocar, amigos ¡Ay, cuidado! ¡Cuidado! ¡Uy, uy, uy! ¡Cuidado! ¡Cuidado! A ver Dicen que estoy haciendo Pues bueno, lo que tú me estás diciendo Que tengo que correr por aquí Yo no sé dar patadas como tú Patadas de Jackie Chan A ver ¿Ahora dónde tenemos que ir? No lo sé ¿Me puedes decir a dónde tengo que ir? ¡Uy! ¿El Cheris? ¡Va a pelear con él! ¡Espérate! ¡Le metí una patada! ¡Pero él es mi amigo! ¡Él es mi amigo! ¿Por qué? ¿Por qué lo pateaste? A ver, Cherif ¿Estás bien? ¡Dios mío! Amigo, ¿qué te pasa? Ok, voy a subir por las escaleras de acá No entiendo qué le pasa Piensa que todos me van a hacer daño Y empieza a golpearnos ¿Ahora qué tenemos que hacer? ¿A dónde tenemos que ir? ¿Me puedes decir, amigo Por favor, Mr. Kickster? Esto parece de verdad como un santuario chino, ¿no? En donde practican los chinos así Las artes marciales A ver, amiga ¿Qué pasó? ¿A dónde voy, Mr. Kickster? No sé a dónde está yendo Necesitamos seguirla sin saber a dónde va Creo que este es su santuario Ok, nos está invitando a su santuario Ok, abrimos la puerta Nos está invitando a su casa Dice ¡Pásate! ¡Siéntete como en casa! Tiene una espada Y ahora nos va a enseñar ¡Pero espérate! ¡Nos va a enseñar a pelear! ¡Uy, por Dios! Esta mujer pelea mucho Ahora lo tenemos que hacer nosotros A ver ¡Chahuachá! ¡Chahuachá! No me sale No me sale Disculpa Tengo que practicar ¡Ay! ¿Qué está pasando? ¿Por qué tienes un arma, Sheriff? ¿Por qué tienes un arma? ¡Ay, Dios mío! ¡La va a meter preso! ¡Bien hecho! ¡Lo mandó pa' China, amigo! ¡Uy, Dios mío, santo! ¿Y ahora? ¡Muy bien, amigo! ¡Muy bien! ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? ¡Ay, Dios mío! ¡Qué batalla es esta! ¡No, no, 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 no! ¡Vean esto! ¡Mete una patada, Kipster! ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Golpéalo! ¡Golpéalo, amigo! ¡Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien! ¡Ay, Dios mío! ¡No, amigo! ¡No! ¿Tengo que meterlo preso? ¿Pero por qué? ¿Por qué te he traicionado? Y bueno, mira, necesito para tener hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya gustado. Déjame saber en los comentarios cómo te cayó mi amigo. ¿Bien o mal? No entiendo por qué lo metí preso. Yo creo que va a ser un plan maestro de mi parte con mi amigo para luego escaparnos y él me ayude a rescatar a mi hijo. Y bueno, chicos, no te olvides de seguir escuchando la canción de Garten of the Bank que está aquí para que en un solo clip puedas disfrutarla. ¡Chaito, chaito! Dijo Monchito. Es lo último que perderé. Llegué al reino donde habita el dolor. Un prisionero más del abismo. Solo quiero encontrar a mi hijo. Pero la reina no me deja escapar. Estoy cerca, ya en nadie confió. La maldad de este lugar se apoderó. Un policía a meterte en que hay un bufón. Que quiere ser el rey de Garten of the Bank. ¡No! 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 ¡Gracias!